Ey, dímelo mi gente, estamos aquí con un freestyle Algo que salió así de repente y nada, dice así Son muchos los llamados y pocos los elegidos Son muchos los intentos y pocos los conseguidos Son muchas cosas malas, pero de eso yo me río Porque sigo en la mía y de aquí no me he movido Y aunque pase mucho tiempo, yo seguiré adelante Es que yo tengo sueños y me está de ser cantante El micrófono en la mano y mi voz en el parlante Montando la tarima, vestido bien elegante Por eso trabajo y muy fuerte yo lucho Cada día que pasa le meto, no poco sino mucho El camino es muy largo y comentario negativo Yo no escucho, que hablen lo que quieran Que digan lo que puedan, que no van a lograr Que mis ganas se mueran, pensando positivo Yo me acerco a mi destino y no existirá ninguno Que me cierre mi camino Oye, es que la verdad es que cuando uno busca un sueño Siempre va a tener obstáculos, va a tener Altas y bajas, pero uno tiene que Enfocarse en lo suyo sin que le importe lo que le digan los demás Siguiendo un sueño Dice Van a querer verme caído siempre Pero el gusto no se lo voy a dar Yo seguiré con paso firme para el frente Pero el gusto no se lo voy a dar Oye, van a querer verme caído siempre Pero el gusto no se lo voy a dar Yo seguiré con paso firme para el frente Hasta mi meta yo poder llegar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!